Piénsalo con calma y tómate tu tiempo, consulta con la almohada y luego habla. Te veo muy nerviosa, estás sacándola, deja pasar las horas y espérate a mañana y piénsalo con calma, que luego no hay remedio, estás equivocada por completo, por una tontería que no es nada. Estás haciendo un mundo, haciéndote un drama, que luego al despertar te va a pesar, por cosas que nos pasan sin remedio, estando entre la gente tanto tiempo, quien puede una sonrisa despreciado, o bien una charla entre amigos y una copa al final. Piénsalo con calma y no te precipites y llámame mañana por la mañana. La dicha de esta casa la estás poniendo en juego por tu desconfianza, por tus sentidos. No reconozcas, pero estás sintiendo que has hecho una goma malmenso, por una tontería que no es nada. Estás haciendo un mundo, estás haciendo un drama, que luego al despertar te va a pesar, por cosas que nos pasan sin remedio, estando entre la gente como yo tanto tiempo, quien puede una sonrisa despreciado, o bien, por qué no, una charla entre amigos y si se tercia hasta una copa al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!